La viuda del boxeador español lo dijo todo sin filtros, Raquel Mosquera, la mujer que fue pareja de Pedro Carrasco, jamás se cansó de repetir una y otra vez que Rocío Carrasco miente en todo lo que cuenta en su docu-serie. En reiteradas oportunidades, la peluquera ha manifestado su rechazo por ciertos comentarios que la heredera de Rocío Jurado hizo azpunto. Desde que falleció Pedro Carrasco, la polémica entre Carrasco y Raquel Mosquera nunca ha llegado a su fin y con el estreno de Monte Alto, regreso a la casa, la situación se ha agravado profundamente. En directo, la expareja de Antonio David Flores ha dejado entrever que la herencia de su padre aún es un tema que no está del todo cerrado, porque jamás ha llegado a sus manos. Punto. Raquel no es su viuda, el estado civil es casada. Me gustaría tener fotos con mi padre, pero mi madre tenía miles. Pues yo pensaba que eso no lo iba a tener, aseguraba Rocío, como era de esperar, las declaraciones de Rocío Carrasco han generado un fuerte malestar en la expareja de Pedro Carrasco, quien ha querido dejar claro su punto de vida sobre la herencia y no ha dudado en mandarle un. A través de sus redes sociales, junto a una dulce postal con el ex de Rocío Jurado, Mosquera le ha enviado un contundente mensaje a la madre de Rocío Flores. Hay que hablar con el corazón y no con ironías. Para hablar hay que hacerlo con propiedad y con seguridad cuando vas a decir algo, especialmente en televisión y no decir algo sabiendo que se hace daño y luego dudar si se dice o no así. Hay que ser muy sincera, cercana y hablar con el corazón. Solo si es así se llega al corazón de las personas y te creen, declaraba Raquel y expresaba su profundo malestar. Por lo visto, Raquel Mosquera ha quedado sumamente afectada con las duras declaraciones de Rocío durante el estreno especial de Monte Alto. Luego, regreso a la casa, donde se ha referido por primera vez a la herencia de su padre.